Bueno, muy buenas tardes a todos, qué bueno que están aquí. El día de hoy pues tenemos este coloquio especial de la doctora Rosario Paredes, ella es colega aquí del instituto, me imagino que la mayoría la conoce. Ella se doctoró en el año 2002, realizó aquí la tesis de doctorado y también la de licenciatura con colegas también aquí del instituto y eso fue en 2002, posteriormente se fue a la Universidad de Nuevo México a regresar a una estancia postdoctoral y regresó y se incorporó al instituto de física, posiblemente está incorporada. Sí. En esa época uno lo contrataban, también un equipo acá justamente, y uno podía hacer una estancia postdoctoral durante el primer año, eran tiempos distintos, posiblemente tuviste la última. Quizá, quizá sí. Muy bien, bueno pues hoy nos va a hablar de la superfluidez no convencional en gases dipolares, ultrafríos, y bueno, muchas gracias Rosario, y gracias a ustedes. Al contrario, gracias a ti por la presentación, Cecilia. Yo escogí este tema de superfluidez no convencional en gases dipolares, ultrafríos, porque lo considero representativo de las líneas de investigación que he desarrollado, yo diría que no solamente en los últimos años, sino por supuesto de tiempo atrás. Pueden ustedes ver que, bueno, quiero antes de continuar decir que particularmente este tema lo desarrollé en colaboración con un ex estudiante ya graduado de doctorado aquí en el Poderado de Ciencias Físicas, ahora se encuentra haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad de Hannover en Alemania, y como pueden ver ustedes, aquí realmente hay como dos grandes temas, un tema solito es la superfluidez no convencional, y el otro tema es la física de los gases dipolares ultrafríos. Lo que yo quiero hacer en este seminario para conectar esos temas es a la vez dar una especie de vistazo rápido por los temas que he trabajado en estos años, y a la vez, bueno, dar un contexto de cuál es el origen de la superfluidez no convencional, a la par voy a hablar de su paralelo, que es la superconductividad no convencional, y para ese propósito lo organizé de esta manera. Primero, como acabo yo de decir, quiero comentar muy brevemente cómo surgieron experimentalmente la superconductividad convencional, y también, no sé si se le llama así, pero van a ver por qué uno, quizá en la literatura no se conoce así, extensamente quiero decir, pero es razonable entender por qué es la superfluidez en helio 4, también le llamamos superfluidez no convencional. A diferencia, existen otro tipo de superconductividad que ocurrió en 1986, y también la superfluidez en helio 3, esas son no convencionales, y voy a hacer una clara diferencia por qué. Yo podría agrupar las líneas de investigación en las que estoy interesada en los últimos años en dos grandes temas. Por un lado, se encuentra la superfluidez no convencional, en ese caso nos hemos dedicado a estudiar fermiones, con el grupo de trabajo, ahora los voy a mencionar, por supuesto, y también otro problema que he estado estudiando es el del transporte y su antagonista, que es la localización. En el caso del transporte y la localización, mayormente nos hemos dedicado a considerar estos dos fenómenos, en el caso de sistemas bosónicos. Las llaves que se encuentran aquí hacen referencia al siguiente hecho. Para estudiar la superfluidez no convencional, pues no inventamos, por supuesto, el hilo negro, porque lo estudiamos desde la teoría de la bien conocida teoría de BCS, agregándole, por supuesto, el ingrediente del no convencional, también ya ha sido ampliamente estudiado, pero voy a ser clara en cuál ha sido nuestra contribución. Hemos estudiado sistemas en una y dos dimensiones, y también, o particularmente, dentro de los sistemas bidimensionales, hemos tomado como punto de partida las redes cuadradas y también sistemas homogéneos para estudiar el llamado cruce BEC-BCS. No voy a ser rigurosa en hablar de todos los temas que hemos tratado, pero, insisto, creo que es representativo este tema de la superfluidez no convencional en moléculas dipolares fermiónicas. Posteriormente, en el caso de los bosones, les voy a platicar también de manera muy sucinta, que la aproximación aquí, la técnica, digamos, que mayormente hemos utilizado para tratar esos sistemas, se trata también de una técnica de campo medio, como lo es la teoría de BCS, y en este caso se trata de la ecuación de Gross-Pitayevsky, que describe el estado base de un gas de bose débilmente interactuante. Hemos estudiado sistemas en una y dos dimensiones, en este caso, por supuesto, hemos estudiado la dinámica y los estados estacionarios, particularmente en el caso de sistemas bidimensionales, hemos trabajado en cristales, cuasicristales, y muy recientemente en redes de moiré. En cada uno de los casos, me voy a referir a los colegas y grupo de trabajo con quienes se ha realizado esta investigación. Está marcado en negritas, o sea, trataré de hacer un recuento muy breve de esto que está entre llaves, aunque parece que ocupa la mayor parte, simplemente era para explicar qué son los temas en los que hemos estado interesados, pero me voy a concentrar a dedicarle particularmente a hablarles de la superfluidez no convencional en gases dipolares. Finalmente, quiero comentarles lo que yo considero cuál ha sido la contribución principal de estas líneas de investigación. Entonces, el antecedente más remoto, y es en 1911, es la ocurrencia o el descubrimiento de la superconductividad cuando Heike Camerlingones estaba estudiando la conductividad de mercurio a bajas temperaturas, y lo que encontró es que cuando el mercurio es puesto en helio líquido, el mercurio, la resistencia en el mercurio se anula abruptamente a una temperatura de 4.2 Kelvin. Por supuesto, hay otros efectos, pero particularmente quiero hacer referencia a este, ya que tienen el prefijo superconductividad y superfluidez, porque este se refiere a la ausencia de resistividad a una temperatura que se identifica como la temperatura crítica. ¿Cómo se explicó la existencia de, el surgimiento de la superconductividad? Tardaron muchos años en explicarlo, pero es una teoría muy exitosa, la teoría de BCS, que hasta la fecha nos sigue dando de comer a muchos, por supuesto, y nos sigue inspirando para proponer modelos. El punto central de la teoría de BCS, y está dibujado aquí, de manera muy caricaturesca, es el hecho que en el mercurio, siendo una red de átomos de mercurio, que vibran, vibrarían a una temperatura, que no es alcanzable, ¿verdad? Pero a una temperatura de 4.2 Kelvin, por supuesto, hay vibraciones de la red. El asunto es que los electrones, que son parte de este cristal de mercurio, que es un metal, interactúan. Pero interactúan, como dice en este renglón, a través del intercambio de un fonón con la red, producto de las vibraciones de la red cristalina. Como resultado de esa interacción, ocurre un apantallamiento de la repulsión colombiana y también una interacción efectiva de tipo atractivo. Pero esa justamente es la clave del trabajo de Cooper, y por eso está señalado aparte, ¿no? O sea, recordemos que el trabajo de Cooper es un año antes, aunque realmente ya se sabía, evidentemente, la teoría de BCS. Ya sabía cómo iba a encajar los pares de Cooper en la teoría de BCS, pero son la clave. ¿Y por qué son la clave? Porque describen a lo que conforma la propuesta de la función de onda asociada al estado base. En el trabajo de Cooper, que no le voy a dedicar tiempo, la esencia es darse cuenta de que, por efecto de la interacción efectiva de tipo atractivo, la energía eficaz, la energía total del par baja. Y porque la energía baja, entonces, el sistema de muchos cuerpos, constituido, decía yo, de las superposiciones de todos los posibles pares que existen sobre la superficie de Fermi, como resultado de esa matemática, pues se tiene la función de onda de los pares de Cooper. Abajo tengo un enunciado en azul que dice, se debe suministrar una energía para destruir el estado superconductor. Lo que, en otras palabras, y técnicamente quiere decir, es que hay que suministrar una energía para destruir... ¿Qué tipo de energía? Una energía por encima del gap para destruir el estado superconductor. En un momento más voy a hacer técnica para decirme a qué me refiero con el gap, porque aquí está, pues, nada más en palabritas, pero el gap es sumamente importante, particularmente en la superconductividad, en la superfluidez no convencional de la que les quiero hablar. Los parientes, el pariente cercano de la... o el análogo, el fenómeno análogo de la superconductividad, es la superfluidez. Fíjense que en la transparencia pasada y la superconductividad descubierta en 1911, y luego entendida por la teoría que formularon Bardeen, Cooper y Schiffer, en 1957, alrededor de la superfluidez, pues, sí que hay más eventos. Yo quiero aquí señalar, ¿no? Por un lado, bueno, déjenme poner la película, que es muy breve, por supuesto. Y lo que ilustra es que helio 4, en el estado superfluido, puesto en un vaso de precipitados con una base porosa, se escurre por abajo de la base, ¿no? Otro efecto de la... ¿Y por qué se escurre? Porque no tiene... Porque no tiene viscosidad. O resistencia es un sistema neutro, pero simplemente no tiene viscosidad. Esto lo que significa es el helio 4, no lo dije, a 2.17 Kelvin, y lo que hace es reptar por las paredes de ese contenedor. En este caso, no es que tenga un hoyito y esté escurriendo, está reptando por las paredes del contenedor para salirse, ¿no? Este es el efecto de fuente, y lo que ocurre aquí, pues, es peculiar en el siguiente sentido. Lo que uno está viendo aquí, que está siendo expulsado de este tubo, es helio 1. Los nombres de helio 1 y helio 2 no tienen que ver con los isótopos, tienen que ver con las fases o líquida o superfluidad del helio. Puede verse en este diagrama de fases PT, que aquí la temperatura de transición corresponde precisamente a la temperatura a la cual el calor específico se observa una divergencia. Pues, quizá nada más brevemente decir que lo que hay ahí es un contenedor relleno de helio 4 y el contenedor tiene un tubo por el que hay un tapón que es capilar, el helio 2 se mete, el helio superfluido voy a decir mejor, el helio superfluido se mete y el tubo es calentado con una resistencia, por ser calentado con una resistencia cambia de fase, se vuelve helio 1, o sea, helio líquido, y el helio superfluido lo sigue empujando y por eso se ve el efecto fuente, ¿no? Pues, breve la explicación, pero eso me gusta mucho, el efecto fuente. Los hechos notables alrededor de la superfluidez, lo sé, de ninguna manera son rigurosos, pero estoy escribiendo los que me parecen más relevantes, a Capitza se le debe el nombre de superfluidez, ellos fueron quienes la descubrieron en 1937, insisto, es superfluidez en el helio 4, que es un átomo con dos electrones, dos neutrones y dos bosones, bueno, no, dos protones, dos neutrones y dos electrones, porque luego el helio 3, pues nada más tiene un neutrón menos, ¿no? En 1947, Bogoliubo explicó por qué ocurre el fenómeno de la superfluidez, curiosamente, pasaron varios años hasta que se descubrieron las coincidencias que tienen el fenómeno de la superfluidez y la superconductividad como fenómenos análogos, insisto, uno en sistemas cargados y el otro en sistemas neutros. Luego, en 1982, Gross y Pitayevsky, pues yo no digo, escribieron la ecuación, ¿verdad? Porque ahora uno la escribe, pero hicieron una deducción de la ecuación a partir, es muy sencillo, realmente, a partir de la ecuación de Heisenberg y del Hamiltoniano completo con interacciones por pares, sale la ecuación de Gross-Pitayevsky, que es la que yo voy a, de la que voy a hablar en un momento más. En 1971, en un isótopo del helio, el helio 3, Osheroff y Richardson descubrieron que existe también la superfluidez. El átomo de, el isótopo este de helio 3 es súper, creo que es 3% la abundancia con respecto al helio 4, ya de por sí es difícil conseguir ese, ese isótopo. En 1975, Leggett explicó que el mecanismo por el cual el helio 3 es un superfluido es muy diferente del mecanismo por el cual el helio 4 es un superfluido. Y ese mecanismo está asociado a la, precisamente, a la superfluidez no convencional. Voy a tomar un poco de agua. Bueno, lo estoy ordenando cronológicamente. Lo que siguió en 1986 fue el descubrimiento de la llamada superconductividad de alta temperatura. También se le conoce como superfluidez no, superconductividad no convencional. Y, insisto, voy a ser muy puntual en por qué se le llama no convencional. ¿No? De alta temperatura pues por obvias razones porque, digamos, mientras que la otra les decía yo que se observa a 4.2 Kelvin, esta se observa a 77 Kelvin. Entonces, pues sí que salta con respecto a la otra, por supuesto. Lo que está escrito en estos enunciados yo lo tomé de un artículo muy bonito, me pareció a mí, un muy breve resumen que hizo Anthony Leggett en 2006 y se llama Lo que sabemos acerca de la superconductividad de alta temperatura. Y eso es lo que se sabe. Y lo que se sabe es mayormente fenomenológico, ¿no? En particular se sabe lo siguiente, que los conductores vuelven a ser pares, pares de Cooper, de electrones. ¿Y cómo se sabe que son pares de Cooper? Porque al medir el flujo magnético se encuentra que está cuantizado de esta manera, H entre 12, lo que refleja entonces que se mueven en parejas de electrones. y yo pongo aquí un mecanismo con un signo de admiración, porque lo que quiere decir ahí es que no se conoce hasta el día de hoy cuál es el mecanismo por el cual ocurre la superfluidez no convencional o la superconductividad ni la superfluidez no convencional exactamente ni la superconductividad no convencional. No sé, o sea, es decir, mientras que en el caso de la superconductividad se sabe que está asociado al intercambio del fonol, en este caso pues no hay esa evidencia como tal y por supuesto hay cantidad de intentos por avanzar en la descripción de la superconductividad de alta temperatura pero sigue siendo una pregunta abierta a la fecha. ¿Hay efecto isotópico? Por supuesto, pero o sea, hasta donde no es contundente como en el caso es lo que quería decir, que no es contundente como en el caso de la superconductividad convencional. Estos enunciados todos se refieren a la superconductividad de alta temperatura. Los pares se forman independientemente en multicapas, los pares viajan en capas y también es importante decir que el estado de los electrones es un estado de cingulete y eso sugiere que el gap de energía vamos a ver por qué es un gap de tipo onda D. El tamaño de los pares típicamente oscila entre 10 y 30 ámster. Esos son resultados de medidas experimentales. Lo que sigue a continuación es una gráfica que no está actualizada, se quedó en 2015, pero de cómo han cambiado la cantidad de compuestos hasta la fecha, aquí está el 1986 cuando se encontró la superconductividad no convencional en Lantano, Vario, Cobre, Oxígeno y ahí Hítrio, Vario, Cobre, hay una cantidad de compuestos en donde se ha encontrado la superconductividad y por supuesto aquí hay otros compuestos, ¿no? Hasta la fecha hace poquito estuvimos el seminario de Boquili donde nos comentaba que hay un gran esfuerzo de utilizando inteligencia artificial para discernir las estructuras de Perovskita que son también candidatos para donde ocurre la superconductividad no convencional. Lo que sigue a continuación que tiene unas ecuaciones es, me parece muy importante decirlo, ¿por qué? Porque lo que está arriba no es otra cosa que la forma pues sucinta de decir los los principales actores de la superconductividad y de la superfluidez sean convencional o no convencional y esos principales actores son las partículas con momento k y menos k y spin sigma y interacción entre ellas. La u es la magnitud de la interacción es una interacción de tipo atractiva la u deberá tener un signo negativo y b es el volumen donde ocurre el fenómeno en cuestión y ¿por qué se llama una teoría de campo medio? Porque no hay manera de resolver un hamiltoniano o sea, no hay manera de diagonalizar si queremos decirlo técnicamente no hay manera de lidiar con este hamiltoniano y como no hay manera de lidiar con este hamiltoniano pues el camino es tratar a este operador de dos cuerpos como como promedios de operadores de un cuerpo y descomponerlo y descomponerlo de esta manera ¿y qué está en medio escondido? lo que se esconde en medio es precisamente el llamado gap de energía al que hace rato hice referencia entonces el gap de energía es un parámetro también le podemos llamar un parámetro de orden porque nos dice que cuando ese parámetro cuando la temperatura es mayor que la temperatura crítica el parámetro de orden es cero y viceversa para temperatura menor que la temperatura crítica el parámetro de orden es diferente de cero pero ¿qué información encierra el gap? es crucial la información que encierra encierra la interacción de las entes en cuestión es decir de los electrones o cualesquiera cosa que sean las que super conducen o las cosas que super fluyen y encierra como vemos aquí también con qué magnitud interactúa la teoría usual de la superconductividad convencional consiste en considerar que la interacción de electrones es una interacción de contactos una manera simplificada y en ese caso el gap de energía la ecuación para el gap se escribe bueno primero así y luego esta es la ecuación para el gap cuando uno los pasos que hay de aquí a acá se llaman una transformación de Bogolivo que simplemente quiere decir reescribo este hamiltoniano ahora considerando cuasipartículas que aquí las he identificado como alfa en lugar de los operadores usuales que están antes entonces estas son las cuasipartículas de tal suerte que el hamiltoniano que está acá se puede escribir ahora como la suma de la energía del estado base más las excitaciones elementales siendo la energía de las excitaciones elementales dada por esta raíz en donde aparece el gap de energía o sea la cosa que era propia del fenómeno microscópico de Cooper también aparece aquí ¿cómo entra la superconductividad y la superfluidez no convencional? entran precisamente en quién es ese objeto mientras que en el caso convencional se consideran interacciones de contactos interacciones representadas por un potencial delta de Dirac deja de ocurrir la siguiente transparencia dice ¿y qué ocurre si las interacciones no son de contacto? ¿qué pasa si la interacción efectiva no es una interacción de contacto? entonces lo que ocurre es que la ecuación del gap pues ahora adquiere otro aspecto ¿no? pues matemáticamente mientras que esto era pues no hay una delta porque ya salió ¿verdad? la delta de Dirac pero en lugar de esta ecuación esa ecuación para el gap se reemplaza ahora por una por una ecuación que depende de la transformada de Fourier del potencial de interacción entre los cosas que superconducen o superfluyen y es muy importante remarcar que este hecho es lo que da origen y así explicó Leger la superfluidez no convencional o bueno así abordó la explicación de la superfluidez no convencional en Helio 3 ¿por qué? porque lo que basta hacer técnicamente es hacer un desarrollo de en armónicos esféricos de la transformada de Fourier del potencial de interacción y identificar entonces las diferentes contribuciones en ondas parciales ¿no? para todos los valores de L olvidé decir que en el caso de los superconductores convencionales y la superfluidez convencional el gap es un parámetro que es constante ¿no? o sea la ecuación que está remarcada aquí como en moradito lo único que quiere hacer referencia es a lo siguiente ¿qué ocurre? en el caso más sencillo cuando se considera que el gap de energía no depende del momento sino que es una constante entonces en este caso pues claramente se cancela este con este que está acá y esta ecuación se transforma en esta ecuación sin embargo cuando no podemos hacer esa cancelación es porque pues ya no ya se cayó el 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 potencial de contacto y se ha reemplazado por un potencial que puede ser un potencial de cualquier tipo ¿no? en principio entonces pues un potencial que trae la información de los de los electrones o en el caso de los átomos de átomos de átomos pues también de los electrones que son los que hacen las superfluorías ¿sí? y pues lo que a continuación ah esta es me parece es una transparencia que ayuda mucho a entender lo siguiente fíjense que en una de esas sí Jaime ¿en cuál? sí a ver espérame dame un segundito estoy segura que me falta una prima en la K yo creo ¿verdad? sí claro que sí Jaime muchas gracias pero no solo me falta una prima acabo de ver que me falta también que es un vector unitario gracias yo les decía que esta es una transparencia que resume mucho ¿por qué? porque fíjense que la clave del fenómeno de superconductividad son la formación de pares y lo que está detrás es la existencia de un gap el gap por ser ahora asociado a una interacción que no es de contacto adquiere la información de ese tipo de interacción ¿y cómo la adquiere? la razón por la que en el caso de la superconductividad no convencional se especula que es de onda D es porque los electrones que se aparean se encuentran en un estado de cingulete la S igual a cero entonces lo que está aquí arriba es el estado de cingulete o de triplete de los electrones que se aparean para ser los pares que superconducen o superfluyen y resulta ser que por el principio de excreción de Pauli la función de onda del pack tiene que ser siempre antisimétrica más nos vale entonces para que la función de onda sea antisimétrica descomponiéndola en una parte espinorial y en una parte orbital pues más nos vale que si esta cosa es antisimétrica la otra sea simétrica y viceversa ¿no? para que el resultado total sea una función de onda antisimétrica entonces la razón por la que se especula que la superconductividad no convencional es de onda D es por esa razón porque lo que se ha medido ¿no? lo escribí ahí en la transparencia donde decía que son el resumen que nos presentó Leggett es el hecho que que se especula que no lo que se sabe es que son electrones en estado de cingulete ¿sí? por lo tanto antisimétrico y y entonces lo que queda es que el momento angular de ese estado de cingulete asociado sea el igual a 2 ¿sí? por otro lado ¿qué ocurre si los electrones se aparean en un estado de triplete en cualquiera de estos entonces lo que se tiene es que pues como estos son simétricos la parte orbital tendrá que ser antisimétrica pero para ¿cuáles son los casos antisimétricos? pues cuando el momento angular vale 1 o 3 y recordemos que al momento angular 1 se le llama onda P no lo dije pero al momento angular al momento orbital 0 se le llama onda S ¿sí? bueno ya lo sabía ya lo sé perdonen y estos son los ingredientes esenciales de que yo les decía que la física o los problemas en los que hemos estado interesados han utilizado como caballito de batalla algo que es un campo de investigación per se que es los gases atómicos ultra fríos ¿cómo los hemos utilizado? y esa es la razón del nombre del seminario por supuesto y por eso no es que va a comenzar otro seminario sino solamente me voy a tomar dos diapositivas para decirle la razón por la cual nos hemos tomado como caballito de batalla los gases atómicos ultra fríos se produjeron por primera vez en 1995 y aunque son átomos neutros pues tienen estructura interna y como tienen estructura interna es posible manipularla ¿para qué? para tener de manera efectiva moverla de manera efectiva la interacción entre ellas entonces moviendo por ejemplo con un campo magnético se pueden mover los niveles de energía y se puede lograr o que haya estados excitados o estados dispersados en el caso de gases atómicos ultra fríos pero no solo eso hay otro aspecto muy relevante que es la posibilidad de confinarlos en redes ópticas y por qué nos interesa esta posibilidad de confinarlos en redes ópticas yo les decía cuando hablé de la super conductividad no convencional que esta ocurre en redes en planos y si ocurre que los átomos ultra fríos se pueden confinar en redes ópticas pues entonces hay una combinación perfecta que es la posibilidad de sintonizar las interacciones más la posibilidad de confinarlos en potenciales externos que hacen las veces de una red óptica de una red de luz y a qué quiero llegar las redes ópticas como se ilustra en estas caricaturas pueden ser que lo que está en bolitas rojas significa nubes de átomo confinados por como resultado del acoplamiento de una onda un campo eléctrico y el momento dipolar que se induce en los átomos y dependiendo si el desentonamiento es al rojo o al azul se logra de manera efectiva un potencial de confinamiento o un potencial de deconfinamiento como lo que se quiere es un potencial de confinamiento para que simulen la física de átomos confinados en estructuras periódicas pues lo que se hace es utilizar el desentonamiento al rojo lo que ilustra esta transparencia es que pues cuáles son mejores y cuáles son peores pues dependerá de que estudia uno yo les decía que hemos utilizado como caballito de batalla las redes ópticas tienen algunas virtudes y otras otras cosas que son adversidades las virtudes podrían ser que son sin defectos puede verse como una virtud pero también como una adversidad porque pues justo la localización de Anderson ocurre porque hay defectos y en las redes ópticas de luz no hay defectos entonces mientras que los sólidos cristalinos que son los que están ilustrados de este lado y estos son los átomos neutros confinados en redes ópticas no tienen vibraciones también lo que es muy diferente es que mientras que la constante de red en este caso es de micrómetros la constante de red típica en los sólidos cristalinos es de Armstrong la masa de las cosas que se mueven en este caso son los átomos neutros oscila en estas cantidades y la masa de los electrones pues es como uno entre mil ochocientos veces como sabemos la masa del del neutrón o del protón también las temperaturas son muy diferentes mientras que los gases atómicos ultrafríos seguro es una exageración un ano kelvin Jorge que está aquí Jorge Semán me dirá que es más bien cien ano kelvin o por ahí pero bueno simplemente estaba yo queriendo decir el orden de magnitud en esta transparencia hay un resumen de algunos de los trabajos en los que hemos que hemos desarrollado alrededor de estas líneas de investigación y es de la que particularmente planteé primero que es la existencia de la superfluidez en fermiones en particular escribí aquí como una una fase más la fase supersólida la fase supersólida hay mucha discusión todavía de si existe o no pero es el resultado de la existencia de un gap superfluido y una fase ordenada estructuralmente eso es un supersólida pero no es contundente desde 2008 hay experimentos pero no hay una contundencia rotunda sobre la existencia de esa fase sin embargo no violan la segunda ley de la termodinámica por lo que es plausible una fase supersólida esas fases supersólidas junto con Arturo Camacho Guardián aquí presente las estudiamos en una configuración como esta que es a diferencia de la que les voy a presentar en un momento más moléculas polares confinadas en una red cuadrada más la presencia de un potencial armónico la necesidad de incluir un potencial armónico no es necesidad es que así ocurren los experimentos o sea los experimentos de gas atómicos ultrafríos no son inhomogéneos sino que tienen la presencia siempre obligada porque es la única manera de confinar que tienen de poner una trampa armónica entonces lo que nosotros hicimos fue y a la vez eso facilita el cálculo bueno no sé lo que quiero decir que facilita el cálculo porque lo que está mostrado acá es que hay cómo varía el gap y cómo varía la densidad entonces cuando al mismo tiempo ocurre un gap y ocurre una estructura ordenada se dice que eso es una fase supersólida hay otros trabajos aquí quizá resaltar que en este trabajo con Arturo Camacho y Gustavo Alexis Domínguez Castro que mencioné primero estudiamos a los pares de Cooper de moléculas confinadas en una en una bicapa es decir trabajamos tal cual a la Cooper pero considerando además de el confinamiento que las moléculas tienen momento dipolar pues eso por supuesto nos conduce a resultados particulares que ya les voy a hablar en un momento más quiero decir aquí que el adicional a las redes ópticas que Santiago Caballero nos trajo al Instituto de Física la inclusión de las de las cavidades es decir además de que hay redes ópticas existe la interacción de una cavidad de la luz que se encuentra en una cavidad y por efecto de la interacción de la luz en una cavidad más la red óptica pues surgen otro tipo de fases en este no lo dije arriba el formalismo que ocupamos para que se utilizó para estudiar este fenómeno fue el de Bogoli y Bob de Jens en el caso de las cavidades se utilizó el criterio del orden diagonal no orden fuera de la diagonal de largo alcance o sea el off diagonal long range shorter y en el trabajo que desarrolló Elia Sarneri en su doctorado que obtuvo en 2021 el corazón de ese trabajo es precisamente encontrar cómo son las funciones de pares cuando los potenciales de interacción no consideramos anisotropía ahí pero sí consideramos potenciales de alcance finito o sea mientras que en la original BCS solo son potenciales de contacto nosotros incluimos el potencial de alcance finito utilizamos diferentes modelos para estudiar los pares que se forman ahí las funciones de pares el potencial exponencial el potencial de caja y un potencial de tipo yukawa también la siguiente transparencia es un resumen no hay faltan algunos trabajos pero yo les decía que otro fenómeno en el que hemos estado interesados es en el estudio de la localización y su antagonista que es los estados extendidos o no localizados por supuesto inspirado siempre por el trabajo original de Anderson de 1958 para ese propósito hemos estudiado pues diferentes casos estudiamos localización de una partícula o sea una partícula es Anderson y cuando ya uno le pone interacciones eso se llama localización de muchos cuerpos en realidad valdría la pena decir que a Gross Pitayevsky no le llaman estrictamente de muchos cuerpos porque es weekly interacting pero considera interacciones con Luis Antonio particularmente estudiamos cómo es la localización de bosones débilmente interactuantes y ahí entonces resalta el nombre de Gross Pitayevsky cuando se tiene bosones confinados en redes cristalinas de diferente geometría aquí hay una caricatura de una red cuadrada pero estudiamos redes hexagonales y redes triangulares y por supuesto encontramos que como función del desorden pues también se observa la localización de esos objetos con Alexis Domínguez Castro Luis Antonio se graduó del posgrado en ciencias físicas en 2020 literal en vísperas de la pandemia y ahora se dedica a ciencia de datos Luis Antonio pues aquí también quisiera yo mencionar que la colaboración continuó se tardó mucho la pandemia nos hizo demorarnos más de la cuenta con Héctor Alba que andaba por acá ahí está Héctor Héctor nos ayudó a estudiar la localización en estructuras cuasi cristalinas porque Héctor es un experto en el conocimiento de teselados de boronoi y entonces por la irregularidad asociada a las estructuras cuasi cristalinas resulta difícil contabilizar los máximos y mínimos de la densidad que es como uno se percata o no si el gas se encuentra el fluido cuántico se encuentra localizado o extendido entonces por eso Héctor nos ayudó en ese caso mucho más reciente hemos incursionado también con el uso de Gros-Pitayevsky al estudio de pues aquí lo dice la estabilidad dinámica en gases espinoriales de Bose en redes de Moiré con simetrías hexagonales y cuadradas este es un trabajo en colaboración con Cristian Madroñero que se encuentra haciendo su doctorado acaba de pasar la candidatura ahora y bueno ahorita si sobra un poquito de tiempo yo ya les contaré hacia dónde nos queremos mover con Cristian por supuesto que sigue siendo de nuestro interés no por moda sino nos pareció que encontramos resultados notables en este caso pero el interés es estudiar la formación de dominios magnéticos con la verdad que en dos dimensiones todavía se ve lejos pero como todavía le faltan dos años para que concluya su doctorado tenemos esperanza en conseguirlo ahora sí llego al problema que quería yo presentarles voy a ser muy breve por supuesto que es el problema de la superfluidez en moléculas dipolares confinadas en una red cuadrada el antecedente inmediato de este problema solamente lo pongo acá es que se logró en 2015 se logró en 2015 tener moléculas de sodio potasio en su estado rovibracional en el estado base rovibracional moléculas ultra frías ¿no? y asociada y además se logró ese estado tenerlo vivo por 2.5 milisegundos Jorge Semán siempre me dice que es un tiempo infinito suficiente para los experimentales para poder hacer mediciones y inspirados por un lado por el reto de seguir entendiendo la si hay presencia o no de superfluidez no convencional en este tipo de sistemas y también por la posibilidad experimental de que ya se pueden tener moléculas en su estado base rovibracional nosotros propusimos este modelo que es moléculas confinadas en una en un arreglo de bicapa la bicapa es cada capa es una red cuadrada ¿no? las flechitas simulan las moléculas por supuesto que apuntan en direcciones contrarias vale la pena decir que en este caso las moléculas bueno mejor les voy a decir en un momento qué pasa cuando se encuentran en tal y cual configuración porque justamente creo que no lo he enfatizado lo suficiente la la teoría de superconductividad se llame convencional o no convencional explota el hecho de que se trata del estado de menor energía del sistema y entonces por tratarse del estado de menor energía del sistema lo que uno quiere hacer es buscar cuál es esa configuración de menor energía también en este caso para entonces tener la certeza de que efectivamente es un sistema superconductor ahorita lo vemos bueno superfluido perdón porque aquí no hay nada cargado son moléculas neutras y se varía la distancia entre capas pero por supuesto pero además es crucial que se varíe la distancia entre capas porque si haces las capas muy muy separadas entonces la interacción se ven entre moléculas a lo mejor en la misma capa exacto entonces es crucial tener este modelo no ha sido realizado experimentalmente este modelo o sea lo que se tiene es moléculas cargadas en una red óptica lo que no se ha hecho es ponerlas en bicapa y en esa configuración pero pues también confiamos nosotros ¿verdad? a lo mejor cada vez que uno habla de manera tan suelta con una experimental se ha de enojar porque van a decir que es como si fueran enchiladas pues no es cierto ¿verdad? escribí otra vez el hamiltoniano por completez que representa a este sistema los operadores de creación y aniquilación A y B se refieren a si las moléculas se encuentran en la capa A o en la capa B la interacción efectiva está dada por el momento dipolar eléctrico y la masa efectiva de esos átomos y a su vez el potencial la energía la interacción efectiva por supuesto tiene que ver con el momento dipolar inducido en las moléculas por un campo eléctrico externo generalmente el momento dipolar se satura y llega a un valor que por supuesto tomamos en cuenta para hacer la física de este sistema lo primero que estudiamos entonces pensando en el ahorro de energía fue la física de dos cuerpos es decir cuáles son las configuraciones plausibles que nos permiten verdaderamente encontrar un sistema en el menor estado de energía lo que se hace entonces las gráficas que están arriba y abajo representan cuando existen estados ligados y cuando existen estados dispersados lo que uno puede ver está graficado aquí el valor absoluto porque pues la energía de ligadura es negativa por supuesto y lo que uno puede apreciar de esta gráfica o sea para que no sirve el estudio el problema de los cuerpos para encontrar una esta gino crean que pertenece aquí abajo pertenece al eje de que está acá arriba y se refiere a la interacción efectiva entre las moléculas en cada una de las capas entonces lo que se puede ver de esta gráfica es que si esa interacción es menor que punto 5 en las unidades que ya escribí hace rato porque está dado en términos de la masa efectiva del momento dipolar y tal si esa g es menor que punto 5 entonces por abajo de esa g podemos estudiar moléculas la existencia de moléculas ligadas que ocurre en el caso perdónenme por arriba de punto 5 son estados ligados y por lo tanto lo que nos interesa son justamente las g menores que punto 5 ¿por qué? porque otra vez como en el caso de la teoría de superconductividad original los pares son la superposición de todos los que se puedan formar pero no son ligados ¿no? pues es todos con todos y esa es la necesidad de entonces estudiar el sistema el estado dispersado de los pares la g estaba acá atrás es la interacción efectiva es el momento dipolar sí sí es el momento dipolar inducido por la presencia de un campo eléctrico ¿no? entonces pues esa g se puede variar externamente también que a lo mejor no hice mucho énfasis para no tardarme de más pero esa es la maleabilidad que ofrecen los átomos ultrafríos ¿no? la capacidad de controlar interacciones como en este caso externamente y lo que está pues quizá hacer notar que esta ecuación es justamente la ecuación de Cooper ¿no? de los pares de Cooper y pues de aquí se despeja la energía de ligadura y decía yo que de aquí para abajo son los pares que nos interesa estudiar otra manera de corroborarlo y que esos pares o sea ¿qué pares son los buenos y cuáles no? es estudiar no da el cómputo para tanto les quiero decir que esta es una red de bueno es una bicapa cada una de las capas tiene 121 sitios arriba y 121 sitios abajo y arriba ¿verdad? entonces no tampoco da mucho más el cómputo para poder despejar la energía de ligadura buena a partir de la cual ya no es el problema que necesitamos estudiar lo que está aquí abajo son es la es la energía de un sistema dispersado como función del número de ley en valor y lo que muestro en esta gráfica son dos configuraciones posibles corresponden al estado base para cuál es la probabilidad o sea es como dependiendo de la configuración de las donde se encuentran las moléculas lo que se tiene es que ah perdónenme no señale esto no voy a poder explicar esto si no digo lo que está acá aquí hasta arriba se nota una pequeña rayita esa pequeña rayita corresponde a los estados dispersados que como pueden observar aquí es una gráfica en escala logarítmica que están separados con respecto a un montón de estados aquí que son dispersados tienen una energía mucho menor estos estados que están muy separados corresponden a esta configuración es decir poner una molécula o bueno encima de la otra esa configuración es energéticamente muy cara y como es energéticamente muy cara la excluimos porque si no pues ya no es consistente con nuestro problema de minimizar la energía y para estar convencidos de que debemos excluir esa configuración pues lo que uno hace es estudiar cómo es los alienestados que corresponden a otras a otras configuraciones y lo que se muestra aquí es el estado base de la función de onda como función de R aquí tiene 60 porque de hecho este es un cálculo unidimensional son 60 sitios una red seno arriba y seno abajo ¿no? y lo que se mira ahí es cómo se distribuyen cuando tienen una G grande no la escribí ahí pero esta G es como de 1.8 o sea por acá arriba cuando ya están muy ligados ¿sí? y lo que está y lo que está acá es cuando tienen una G chiquita esta vale .4 o sea como las que están por acá entonces son estados que ocupan pues prácticamente toda la red son pares que se pueden formar con todos los sitios de la red dado ese escenario del problema de los cuerpos y los parámetros que son buenos para nuestro análisis estudiamos ahora sí el problema de muchos cuerpos ¿no? y para estudiar el problema de muchos cuerpos ya había yo este escrito o había hecho énfasis en que lo crucial ahora es ¿quién es este objeto? y por este objeto ser un potencial dipolar anisotrópico que lleva entonces la información de cómo es la interacción de los dipolos se traduce en lo siguiente bueno estas ecuaciones son las ecuaciones autoconsistentes para el gap y el factor de llenado en las capas A y B que por supuesto elegimos que NA es igual a NB y hay que resolverlas de forma autoconsistente para para encontrar quién es el gap y quién es el factor de llenado ¿qué son las ecuaciones típicas que se resuelven en BCS? la complejidad que vale la pena resaltar aquí pues es que la transformada de Fourier es una cosa pues voluminosa ¿no? ¿cuáles son los resultados? ¿no? entonces para decir que sí existe super super fluidez no convencional discúlpenme ¿no? lo que muestra estas gráficas es que efectivamente el gap de energía tiene este comportamiento ¿no? un comportamiento porque aquí lo estoy poniendo en un recuadrito y ese comportamiento corresponde a armónicos esféricos Y1-1 y por lo tanto concluye uno que efectivamente el el modelo propuesto predice un gap que exhibe una un apareamiento de tipo onda P ¿no? ¿por qué? porque se comporta de esta manera el gap de energía pues está chiquito claro que me van a decir ustedes ¿verdad? 10 a la menos 3 pero está reescalado con respecto al parámetro al T de de amarre fuerte ¿no? en cada una de las redes y ¿por qué hay dos gráficas? porque la gráfica de arriba muestra cómo se comporta el gap bueno hay rayita discontinua y rayita sólida son las componentes real la sólida e imaginaria del gap de energía haciendo o sea tomando una proyección haciendo un corte KY por A igual a 0 y la de abajo pues es el contrario es haciendo el corte KX por A igual a 0 y lo que se observa en ambos casos es que efectivamente el gap de energía tiene este comportamiento característico de superfluidez no convencional ¿no? entonces pues esa es la conclusión más importante diría yo del modelo que les he presentado yo iba a hablar un poquito ah por supuesto construimos el diagrama de fases de todo el como función de los parámetros ¿de qué parámetros? el factor de llenado que les decía que es igual en las capas A y B y nos recuerda mucho esta curva a esa que uno aprendió en termodinámica ¿no? a esta curva de Van der Waals exactamente que nos permite discernir la existencia de fases inestables cuando la compresibilidad se vuelve negativa y fases metaestables ¿no? ¿y cuándo son cuando les crea uno a estas fases? pues nada más cuando se satisface como bien sabemos el criterio de áreas iguales de Maxwell y ese criterio de áreas iguales de Maxwell pues nada más se satisface aquí en esta intersección que he señalado con dos líneas verticales que es cuando coincide en el potencial químico estamos a temperatura cero y la presión ¿no? esta es una de tantas gráficas pero pues podemos construir variando esta perdón no lo dije esta es para una G esta es G.4 les dije que la máxima era G.5 la G buena entonces lo que van a ver a continuación y ya estaría casi terminando es que es el diagrama de fases como función de la de la de la G acá ¿no? y la existencia de fases superfluidas y la separación de fases entonces la separación de fases ocurre precisamente en esos puntos a los que hice referencia aquí ¿no? entonces una vez que hay un superfluido a esta a este factor de llenado el superfluido se rompe se rompe en dos fases una que tiene esta densidad y la otra que tiene esta densidad digamos eso pues es una noción sencilla de termo pues las conclusiones de este trabajo las voy a poner saltándome una transparencia ¿no? a lo mejor no me la salto es el decirles que es otra pues otra joya de la del de los sistemas bidimensionales ¿no? el teorema de Mermin y Wagner prohíbe la existencia de orden de largo alcance en sistemas 2D y en su lugar lo que ocurre es una fase de tipo BKT que también le llaman fase tipo topológico y lo que está acá abajo la tablita lo que significa es por ejemplo los sistemas magnéticos sabemos que el parámetro de orden es la magnetización en el caso de los sistemas superfluidos el parámetro de orden es el gap entonces cuando tiene palomitas porque dice pues es campo continuo sí es campo continuo sí en un caso es la magnetización el parámetro de orden en otro caso es el gap y cuando la densidad se comporta de esta manera para T menor que Tc y T mayor que Tc entonces sí ocurre una fase ordenada eso fue el resultado de Mermin y Wagner perdón sí de BKT en 1973 y de ahí podemos hacer una predicción de la temperatura a la cual ocurriría esta fase que estudiamos es muy chiquita ridículamente pequeña nos salió que la temperatura es no lo dice ahí porque está puesto en Tc y tal pero yo se las puedo decir nos salió que es de 9 nano Kelvin o sea irrealizable pues sin embargo existe bueno irrealizable porque no hay hasta donde yo sé temperaturas de ese tamaño no lo sé a lo mejor para moléculas dipolares quiero decir y con eso llego a las conclusiones de ese modelo las conclusiones es que hemos mostrado la existencia de superfluidez de onda P es decir superfluidez no convencional en ese modelo que les presenté que lo vuelvo a escribir ahí para lograr para ese propósito lo que hicimos fue estudiar la física de dos cuerpos primeramente y luego utilizando la teoría BCS basado en la existencia de la anisotropía incrustada en el parámetro de orden encontramos cómo es el gap de energía que muestra este comportamiento como seno ¿no? como por lo tanto que tiene este rastro de superfluidez no convencional y haciendo uso de la de los resultados de BKT podemos predecir la temperatura y por supuesto les mostré los diagramas de fase como función de la interacción eso no lo sé Rafael no lo sé voy a escribir poner la última transparencia donde yo me permití escribir lo que considero algunas de las contribuciones relevantes de los trabajos desarrollados las fases superfluidas y ordenadas que les llamé antes super sólido también con este tipo de sistemas son otra configuración por supuesto pero ahí lo que se predice son este tipo de fases ahí la que domines la onda S aquí ya me fui a Grecia pero bueno en fin ahí las dejo para que las lean y por supuesto que si tienen preguntas son bienvenidas muchas gracias muchas gracias Rosario bueno pues no sé si hay comentarios preguntas si tienes toda razón si no comenté nada la verdad que solamente nos hemos dedicado a estudiar a hacer un uso o explotar la dependencia del gap en todas las formas y geometrías de diferentes potenciales gracias gracias Rosario de las contribuciones que han hecho entiendo que son teóricas alguna se ha llevado al terreno experimental y bueno por un lado si alguna de tus contribuciones se ha llevado al terreno experimental y si o si han agarrado algún experimento para modelarlo teóricamente o sea que tan en contacto han estado realmente con los experimentos porque bueno ahora tú mencionabas ¿no? le sale una temperatura que tú dices es ridículamente pequeña entonces de alguna manera uno puede estudiar pues muchos sistemas teóricamente pero es relevante preguntarse qué tan en contacto puede estar eso con la realidad y entonces esa sería una pregunta que ahorita tengo otra pero bueno claro muchas gracias Karen sí es muy muy este al punto tu pregunta yo diría que la física de todos estos sistemas se basa en el hecho del comportamiento ondulatorio ¿no? y tú vas a decir oye pues es que las cosas clásicas también son ondulatorias y de qué me sirve tener la física hecha experimentalmente en los sistemas ondulatorios y luego reproducida con parámetros que no son realizables experimentalmente en tu laboratorio voy a decir porque yo voy a recordar Karen que se nos quedó en el tintero a ti y a mí entender la luz turbulenta ¿verdad? hace mucho por supuesto nada de los parámetros en los gases dipolares en los gases ultrafríos tienen un símil en los experimentos como los que tú haces sin embargo a mí me parece Karen que quizá la mayor contribución es que si tú logras discernir un efecto en uno por el lado experimental entonces te preguntarías cómo ese efecto se reproduce en el lado teórico o ultrafrío mejor a un teórico ¿verdad? y viceversa si es que algo que es teórico y ultrafrío tiene un análogo en un sistema como los que tú estudias no van a tener que ver nada los experimentos pero la fenomenología y la riqueza me parece que eso es lo rescatable Karen creo que si se ha llevado o no podría decir lo que mencioné o sea si hay moléculas en su estado base no se ha hecho ese sistema particular que nosotros propusimos como modelo por supuesto que no pero lo que sí se ha hecho eso olvidé comentarlo me fue muy rápido es la la localización en redes unidimensionales esa sí que fue probada Karen y sí que fue probada para parámetros que nosotros tenemos pero en realidad escasamente te podría decir que ahí sí hay una comparación uno a uno de parámetros pero yo creería eso que más bien importa que si existe un fenómeno en el lado experimental buscar su análogo en el lado cuántico explotando la idea del comportamiento ondulatorio propio de los sistemas cuánticos gracias yo en este caso no estaba pensando específicamente en análogos o sea estaba pensando en sistemas cuánticos porque tú estabas hablando ya de experimentos en sistemas cuánticos digamos al principio hiciste algunos una introducción con experimentos que no eran en análogos sino en sistemas cuánticos y bueno a menos de que haya otra pregunta no sé si hay otra pregunta por eso es que sí Jaime no sé si leí bien una expresión para el gato con una parte real e imaginaria no sé si claro explicar eso sí cómo no voy a irme directo a la transparencia Jaime en donde creo que esta es ¿no? fíjate que estos objetos son complejos Jaime x y porque porque no está la e o sea no está la expresión del armónico esférico pero no te acuerdas que el armónico esférico lleva un e a la i m fi ¿no? entonces ahí trae la parte no es que está mal es que no no está la expresión pero sí ahí está la parte imaginaria entonces justamente por haber descompuesto el gap en las contribuciones de todos los órdenes de l y m de ahí emana este comportamiento y es el que yo al que yo me referí es l igual a 1 entonces esos son los armónicos esféricos de hecho corresponden a y 1 menos 1 pero la delta tiene un significado así como un decaimiento o algo así respecto a eso una parte una parte decaimiento ¿te refieres a esto? simplemente lo único que quiere decir es que se comporta con esta paridad como la tiene esta función y estos son los armónicos esféricos pues no me falta la agenda por supuesto ahí ¿verdad? pero es esa la expresión Jaime la T tiene unidad de energía ¿no? tu T sí nunca vi ¿cuál es su valor? no lo puse Arturo no la T minúscula decías ah sí o sea si tú haces la física de estado sólido la trivial de amarre fuerte la T es ese parámetro el acoplamiento a primer sitio entonces es la energía de acoplamiento de una red ah lo mejor para darte parámetros importantes el de no las lo que sí me sé son las energías de Ricoil ¿no? las energías de Ricoil son H barra perdóname que me la sepa como recetita pero nada más así se me viene a la mente ¿no? H barra K cuadrada entre 2M y la la K cuadrada es 2pi entre lambda siendo la lambda mil mil sesenta 532 nanómetros entonces a eso a eso se escala no le estoy poniendo cuánto vale pero porque son las las longitudes de onda típica de esas redes ópticas entonces de ahí sale el tunelaje sí ah gracias sí fíjate que la conclusión de ese artículo dice que si uno utilizara métodos sub longitudes de onda entonces se lograrían temperaturas tantito más altas pero eso pues es una propuesta nuestra también ¿no? ¿dónde la propuesta? sí regresando un poco a la pregunta de Jaime Rosario creo que no sé si es lo que hay que preguntar pero es lo que ahora yo no entiendo esa delta K es una energía un gap de energía y si tiene un término imaginario ¿cuál es la implicación física o eso con respecto al término real? o sea ¿qué hace ese término imaginario en una construcción de energía? o sea simplemente refleja que los pares tienen estructura Andrea o sea ¿cuáles pares no tienen estructura los originales de la superconductividad cuando tienes interacción de contacto? sin embargo en cuanto hay una interacción anisotrópica como esta la que yo estaba la del modelo pues siempre mides tú tienes razón al final de cuentas en un laboratorio vas a medir energías reales entonces pues terminarías yo supongo diciendo el delta KX al cuadrado más delta KY al cuadrado para sacar un valor real por supuesto simplemente está haciendo énfasis en el hecho que hereda la información que tiene el potencial anisotrópico Luis por favor Hola quería preguntarte sobre el último diagrama de fases que presentaste si nos podías explicar cuáles son las fases presentes entendí que una es hay una fase supertribuida sí y otra que le llamaste separación de fases así es ¿qué es? no gracias Luis dígate claro por construcción estamos trabajando con el modelo BCS entonces lo que estés trabajando es algo superfluido ya trae esa marca lo único que dice este diagrama de fases es que son superfluidos con densidades diferentes que cuando llegas a una a este a este factor de llenado a esta densidad el superfluido se parte en dos y súbitamente hay un superfluido a este otro factor de llenado eso es lo único que quería decir y por la esto es la separación de fases ¿no? entonces de los dos lados hay superfluidos sí pero a diferentes densidades es una descomposición espinural perdóname ¿aquí? ah mira yo creo que no no fui cuidadosa en decirlo estas curvas lo que son son hizo interacciones ¿no? aquí una de ellas corresponde a esta que está acá entonces cada una de ellas es o sea si te fijas estamos graficando otra vez el mu versus el factor de llenado ¿no? y entonces cada una de estas curvas es a una a una girada a una interacción efectiva dada y pues sería como como esta curva que está acá ¿no? y por lo tanto pues lo que también no hice énfasis toda la región en azul es donde ocurre la separación de fases la zona sombreada ¿no? a diferentes densidades ahí el superfluido porque ya es superfluido se parte y se parte en dos densidades gracias esa es una pregunta rápida volviendo tres a las cuestiones del trabajo experimental digamos a futuro tienes pensado esto analizarlo con alguna parte experimental y te lo comento seguido porque el instituto puede tener infraestructura muy sensible ¿no? en cuanto me se puede aprovechar esa infraestructura ¿no? sí Jesús fíjate que justamente ahora sí que parecería que uno se anda disculpando que todo se quede en el tintero pero también con César Leonardo Ordóñez en algún momento pensábamos en plantear algo de un estudio bidimensional del magnetismo nosotros por el lado GP y él con los aparatos que la infraestructura con la que cuenta ya se fue pero sí lo vi hace rato entonces sí sí hay en la mira algo pero nada concreto Jesús pero por supuesto mucho el interés ¿sí? no porque ahí va a ser como lo decía Karen ¿no? van a ser sistemas nada más análogos o sea es cierto que no van a ser la misma física por supuesto sí la misma física pero no los parámetros ¿no? sí sí yo creo ya son doce partes en tus datos y análisis básicamente has usado la teoría de el 6 ¿es necesario que entiende para trabajar en una teoría más que te vaya más allá de la pregunta sacaría el premio más grande o sea no no hay manera Francisco o sea a ver yo estoy de acuerdo contigo que lo que más quisiera uno es dado un hamiltoniano ve y diagonalízalo pero somos muy limitados en poder trabajar con sistemas macroscópicos de manera exacta no es que la receta pues la física estadística la provee ¿no? usted me da las hayan energías y los hayan estados y construyame la física estadística que por lo tanto las propiedades no lo hemos podido hacer Francisco porque el espacio de Hilbert escala exponencialmente a lo único que yo tuve acceso cuando recién comencé aquí a trabajar en el instituto de física a diagonalizar sistemas unidimensionales que tenían déjame recordar cuál fue el número más grande creo que eran mil partículas Francisco con interacción por supuesto y raquítico tres poses Francisco entonces no, no es posible porque el espacio de Hilbert explota en la cara me gusta decir a Santiago ¿no? Bueno Rafael pues me gustaría hablar entiendo y habría manera no sé es que desconozco totalmente esos sistemas y si habría manera entonces de claro para que fueran accesibles ¿no? ¿no? yo creo que ahí hay mucho trabajo de transiciones de fase sí ¿no? son cosas sí ¿no? cosas como la está hecho volando y hay trabajo de mucha gente tal vez de los 1 o 90 no bueno hay que ver si se puede lograr hacer nada no lo sé pero si hay hay algo muy bien bueno pues otra vez un aplauso gracias muchas gracias a todos y como siempre pues se va a subir el video a la página de YouTube para aquellas que son las que no vinieron y los invitamos allá afuera a tu nada que no vinieron a tu 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 Gracias.